Un nuevo debate planea sobre el Ayuntamiento, que en breve tendrá que tomar una decisión sobre el callejero de Córdoba. La Comisión Municipal de Memoria Histórica tiene ya preparada la lista de las calles que han de cambiar su placa. Había más nombres en la lista inicial, pero, finalmente, reclaman la desaparición de aquellas que entienden que no generan ninguna duda. Proponen una comparativa con todos los países europeos y exigen, simplemente, el cumplimiento de la ley. Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía. Acompañamos a Luis Naranjo, padre de la ley, en un paseo por la memoria, por la historia, para que ofrezca una referencia biográfica y explique por qué determinados personajes no merecen tener una calle en Córdoba. José Cruz Conde fue un colaborador necesario de primera fila en la llegada y el mantenimiento del franquismo. Conde de Vallellano, podemos decir que pertenecía a una de las grandes familias de la burguesía andaluza y española, y también que colaboró contra el golpe de Estado, ni más ni menos. Bueno, pues nos encontramos ante uno de los últimos vestigios monumentales de la dictadura y de la simbología franquista, que es esta Cruz de los Caídos, que curiosamente se erige cuando el franquismo estaba ya agonizando. Tarea que hacemos con mano dura para el expurgo necesario. Pues básicamente esto es lo que hace que no pueda estar aquí este nombre de Pemán. Fue secretario personal y particular de una de las figuras más siniestras que la represión franquista ha dado en Córdoba y en Andalucía, que ya es mucho decir, que es el comandante Bruno Ibañez. Organizó y dirigió un escuadrón de caballistas, el llamado Escuadrón Cañero, y cuya misión, entre otras, era patrullar la sierra para evitar que huyeran los republicanos, los hombres y mujeres cordobesas, que estaban siendo en ese momento ya fusilados por el tristemente conocido Don Bruno. ¡Gracias!